Noche Julio Mediabril Es la orla de su crepúsculo Se cerró la noche valdía Uraña la sombra genial Horadando la luz de la vida Ahora su alma tenida de hollir Se encarcela en la nuda Del hada desfresura Su sangre se cuaja de tinto reproche Que el hálito no le cuore Que le acoge Espera con ansia Pan para el hambriento Y lucen las penumbras De la noche Solo su aliado pendudar Derrite a las sombras del alma Caminando hacia la luz Del alma Con las manos distendidas Era una plegaria Y en el turno horizonte Un granate torna sola La luz naciente Del amor Del amor El 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 amor Noche. Un poema de Julio Medialdea. En la orla de su crepúsculo, se cerró la noche o al día. Urania la sombra gemía, orabando la luz de la vida. Ahora su alma, teñida de hollín, se encarcela en la negrura, celada de espesura. Su sangre se cuaja de tinto reproche, y el hálito molecular que la acoge, espera con ansia las tinieblas. Que el fulgor de una estrella, anille a su alma un broche. Agua para el sediento, pan para el hambriento, y lucen las penumbras de la noche. Solo su aliado pendular, derrite a las sombras heladas, caminando hacia la luz del alba. Con las manos distendidas, ruega una plegaria. Y en el turbio horizonte, un granate torna sola. La luz naciente de la aurora, al final de un túnel, la luz acompaña al alma. La luz naciente de la luz, la culpa me 위해서 a las palces del Kant. La luz naciente de la luz. El cajito de la luz. La luz naciente de la luz. Y en el鼻 naciente que la luz, la luz abdominal glacier en la luz. Gracias por ver el video